No debe nunca de importar, que el sol y la lluvia existan, que te hagan perder el rumbo, que te refugies en cualquier lugar. A veces hay tanta lluvia y tanto sol, que no consigues continuar el camino, a veces hay tanta falta de un buen amor, que te pierdes preguntando tu destino. Ahora siempre pienso en cómo volver, aquellos momentos que ya he vivido, aquel amanecer y aquel atardecer, que inspiraron versos para un ser querido. No debe nunca de importar, que el sol y la lluvia existan, que te hagan perder el rumbo, que te refugies en cualquier lugar. Y ahora después de tanto tiempo, recuerdas cómo sorteaste cada prueba, que no existe ni sol ni luna que te pararán, ni lluvias que tu vida inundarán. Y ves de pronto todo aquello tan lejos, te ves tan cambiado en los espejos, miras tus manos y ves las huellas, capaces de seguir acariciándola. A ella no debe nunca de importar, que el sol y la lluvia existan, que te hagan perder el rumbo, que te refugies en cualquier lugar.